¿Te estás tomando el gusto al jardín, al mantenimiento, a las macetas, a la terraza, al balcón? Bueno, vinimos a Daktion para mostrarles un potiquín básico para el mantenimiento. Fundamental, la tijera. Empecemos con las tijeras. Hay diferentes tipos de tijeras. Esta tijera es para cortar ramas hasta el grosor de mi dedo, el afilador, y si no, tengo esta tijera que es para cerco, que es recta, para cortar los cercos rectos, y cuando pasa el grosor de mi dedo, ya tengo que tipo de podones de tijera, que es para ramas más gruesas. Fundamental, palita, rastrillo, para limpiar, plantar las macetitas. Después tenemos el potiquín de la huerta, que es para rastrillar, sacar maleza, y me pongo a trabajar, por supuesto, con un par de guantes. ¿Qué tengo que sí o sí tener? Es portasebo. Este es para las hormigas. Es muy sencillo. Aquí le aplico el granulado. Se cierra, se coloca y se introduce, se entierra a nivel de la planta. Y esta es una marca especial que no se diluye con la lluvia. ¿Qué me falta? Principalmente las palas. Pala recta y pala para plantar. La recta es para marcar los canteros y la de punta es para plantar. ¿Estamos? Y no podemos olvidarnos del riego. Tengo distintas formas de regar. Una regadera manual, sencilla, que no pese. Y si el jardín es más grande, voy a usar esta manguera con su porta, que es espectacular porque no se engancha, no se dobla. Y junto con el agua tengo la pulverizadora. Esto es para pulverizar y regar cuando hago plantines, hago almácigos o cuando tengo que trabajar en la playa y en las vidas. Es básico. De a poquito lo vamos armando nuestro botín.